El acceso al agua potable es uno de los derechos fundamentales que asisten o deberían de asistir a los salvadoreños. Pero en nuestro país la institución encargada de suministrar el vital líquido se hunde en la burocracia, lo que afecta a personas como Doña Sonia, que lleva ocho meses sin que ANDA le conecte el servicio de agua potable en Jucuarán. Pues tenemos ya ocho meses de que fuimos a pagar a ANDA y no vienen a conectarnos el agua. Pues sí, vinieron una vez, pero como estaba el problema de que estaban haciendo las aguas negras ahí, por eso ellos no pudieron instalarla, dijeron que les llamáramos, iban a venir y no, no han vuelto a asomarse. ¿Y usted ya fue a la oficina? Sí, ya fuimos. ¿Qué le dije? Pues que iban a venir, pero no. Pero este caso no es aislado. En esta misma cuadra del área urbana del municipio se encuentra Doña Carmela. Esta mujer también espera la conexión del servicio, el cual hace ya varios meses canceló, pero los trabajadores de ANDA de la región de Oriente brillan por su ausencia. Pues es que no la quieran venir a poner, yo no sé por qué será, ya días la solicitamos nosotros. ¿Cuántos meses más o menos? Ya hace casi un año parece. ¿Hace casi un año? Sí. ¿Y cómo están haciendo con el agua ustedes? Bueno, nosotros la tomamos y me da la prima, me la vende. Y nosotros vamos a darle gorrina, bien mantecosa, por veces sale bien sucia, no la quieren tomar. Estas personas han invertido un monto que supera los 300 dólares por la conexión de servicio de agua potable en sus domicilios. Aseguran se encuentran desesperadas porque sus constantes llamados aún no tienen eco en los negligentes oídos de las autoridades regionales de ANDA. ¿Cuánto cancelaron ustedes para la conexión? 365. ¿Cuándo lo cancelaron? En noviembre, el 28 de noviembre, sí. ¿Trabamos casi cerca del año y nada? 8 meses. Pues es que yo quería que me la pudieran luego, es lo que pedimos. Porque ya me dejó ahí el muchacho, la mecha, entonces la vamos a dejar. Solo falta que le conecten. Sí. ¿Y cuando van ustedes y reclaman, qué les dicen? Como las muchachas que están en Miguel, es que vale, que se esperen, que vayan a solutar. En el lugar ya existe un proyecto alterno de suministro de agua, pero esta no es potable y está contaminada, por lo que hacen el llamado a ANDA, Región Oriental, a hacer las conexiones respectivas y honrar los pagos recibidos con gran esfuerzo por parte de estas humildes personas. Informo para Noticieros Sucesos, José Vigil.